El Deportivo Día Miércoles 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 Esa es la mayoría Un 30% le exige claridad Y un 15% esquiva el tema con más de 657 votos a esta altura de la tarde. Pero antes de entrar con las preguntas, ¿qué te parece la presentación hoy día frente a los medios de Alexis Sánchez? El día de ayer tiraron al frente entre comillas a jugar de segunda y tercera línea, pero hoy día se sentó delante de los medios Alexis Sánchez y dejó varias cosas que explicar e interesantes para analizar sobre todo este tema de Claudio Bravo. Sí, yo creo que voy a coincidir con la respuesta que ha dado la mayoría de la gente. Es como decir, tratar de buscar un punto en común. Claramente la distancia que tomó Claudio con respecto a la selección ha sido... no tuvo quizás el eco que él pensó que iba a tener. Porque normalmente, si uno recuerda episodios anteriores, cada vez que había un problema salían todos a hacer el bloque... A morder. A morder y a ellos diciendo a nosotros nos toquen. Por redes sociales, por desgraciaciones. Y claro, y siempre por redes sociales que era como lo más típico. Y se mandaban mensajes entre ellos también, yo te apoyo, bien hermano, me parece... y que me parece muy bien. Pero en esta no. En esta fue como cri-cri... Y las señales iban por otro lado. Fue una bomba atómica de otra categoría. Por eso. Fue un vaso grande, grande. Fue algo más político también. Yo tengo la impresión de que él esperó algún espaldarazo también. Y no llegó. Bueno, Alexis dice que lo llamó. Públicamente es el primer favor que reconoce al menos haber hablado con Bravo. Alexis dice que lo llamó para ver su situación y que necesitaba que diera la cara delante del camarín. Hay una nueva faceta, yo siento, de Alexis dentro del camarín. Me llama la atención, conociendo el historial que ha tenido Alexis Sánchez dentro de la selección chilena, sumar este rol de ser protagonista y de alguna manera ser el mediador entre dos partes del conflicto. O sea, acá yo no veo que el conflicto sea de Claudio Bravo con el camarín. Para mí el conflicto es de Claudio Bravo con Arturo Vidal puntualmente. Me parece que lo que dijo Claudio, que como bien decía Guarelo, fue una bomba nuclear, para mí es un tema mucho más político que no alcanza a llegar al núcleo del camarín. Bueno, siento y creo que es todavía el tema de lo que planteó la señora de Claudio al finalizar la participación de Chile en la eliminatoria. Y la suegra. Tres minutos después de terminado el partido. Claro. Hay que hacer esa aclaración porque fue algo preparado, además, no fue algo que le nació en ese momento a la respuesta de Claudio Bravo. Y que sale apoyando públicamente también a Bravo, me genera como sorpresa este nuevo rol de Alexis. O sea, una bomba atómica lo de Bravo Guarelo. Al principio era lo de Julio Rodríguez, pero al día siguiente, cuando va a la entrevista de Radio La Clave, ya dispara para todos lados. Entonces se mete con las selecciones menores, con la empresa asesora de comunicaciones, con Arturo Salah, con el entrenador de arquero. En fin, le pega todo. Y la verdad es que ante eso no hay... O sea, se necesita una reacción o por lo menos una versión de parte de la NFB, porque tampoco es un jugador cualquiera. El capitán de la selección y la verdad es que Rueda quedó muy complicado, porque él es parte de una supuesta trama que ellos habrían acordado para, por lo menos, sondear a Julio Rodríguez como posible entrenador de arquero. Que según tengo entendido, eso se hizo. El sondeo. Y que le habrían bajado el pulgar desde la NFB. Mira, antes de continuar con este tema, vamos a ir con Alexis Sánchez, gentileza de ADN, las declaraciones del delantero del Manchester United. Hoy en Estocolmo, enfrentó a los medios el toco pillano y esto fue lo que declaró gentileza, como les dije, de ADN. Lo de Claudio, yo lo llamé, hablé con él, le dije, Claudio, es importante que esté con nosotros. El nuevo proceso de selección no es fácil de ser capitán, lo entiendo prácticamente yo, pero creo que como grupo tenemos que conversar. No hay que entrar con él, creo que en sentido, si en sentido quieren que hablemos todos juntos, decirse las cosas a la cara, como tiene que ser. Y más que eso, de conversar, de hablar con él, de sentarse todo, igual por igual. Pero acá... Ahí estaban las declaraciones de Alexis Sánchez, polaco, él dice, decirse las cosas cara a cara. No habrá querido esquivar este cara a cara, habrá esperado quizás un tiempo más porque entendía que a lo mejor las posiciones todavía estaban muy radicales. Y sobre todo, uno ve los posteos de Arturo Vidal en redes sociales y evidencia un par de palos ha tirado las últimas fotografías. Estamos todos juntos, vamos a llevar a Chile y como que se distancia un poco de Claudio Bravo. Sí, lo que pasa es que estamos en una... a mí me cuesta este análisis con redes sociales porque es algo para mí que es nuevo. Yo no lo viví en un camarín, entonces todavía me... ¿Las indirectas no existían a través de otros medios que no fueran ahí? No, claro, claro. No te doy una pelota, a lo mejor la indirecta era no te habilito. Claro, o de repente ya el café de la mañana no me siento al lado tuyo, sino que me siento al frente. Era como... pero hoy día tirarte así cuestiones a mí me cuesta, sinceramente. Es una nueva era esta, la de las redes sociales y con estos dardos cruzados. Pero yo creo que hay un punto que es anterior. Yo creo que Bravo, al querer sacar su voz en varios temas y hacerlo de la forma en que lo hizo, de alguna manera, de alguna manera puso el foco en la forma y no en el fondo. Porque yo creo que hay cosas que dijo que son súper importantes y que sí hay que tomarlas en cuenta. Pero como la forma fue tan violenta, llamémoslo de alguna manera, fue tan... fue como una bomba, como dice Juan Cristóbal, que al final todos nos quedamos con... Mira la cagada que quedó, mira lo que dijo, se fue en contra de Salá. Pero vamos leyendo entre líneas también. O sea, yo creo que se equivocan varias cosas, por ejemplo, en el tema de compararlo con Jave. O sea, ni por... O sea, ¿a ti qué te importa? Y esto, pregúntaselo a cualquier jugador. ¿Qué te importa que el presidente se tome un café, se tome desayuno o coma contigo? Yo me pregunto si el dueño del Manchester City toma desayuno con ellos. No lo creo. No creo, ¿no es cierto? No lo creo. No. Carlos Heller en la U va a tomar desayuno. No creo. A lo malo, los viajes sí, probablemente. Pero el mejor dirigente es el que te promete y él te cumple. Chao. Que lo necesita para que... No, compadre. Oiga, necesitan esto. Listo, aquí estoy. Ahí está. Eso es. Eso es un buen dirigente. Entonces, pero en otras cosas, como por ejemplo el trabajo de las seres menores, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que ahí también Salá tiene que ser lo suficientemente autocrítico y decir, bueno, las cosas que no ha hecho, las cosas con las que no ha cumplido en su mandato. Entonces, es re fácil decir hoy día, tirar a Claudio Bravo al frente, péguenle todo, cachamales por todas partes, porque se mandó una macana más o menos grande. Más encima sacando el tema Jave, que es impresentable. Pero, ¿y lo otro? Yo creo que la NFP tiene que recoger el guante en esto también y sacar una conclusión. Pero hoy día el foco está puesto en la selección, en Estocolmo, donde está este grupo de jugadores sin su capitán. Creo que el error fue no venir. Alexis le dice, tienes que presentarte. En el fondo lo incita en medio de esta conversión. No queda claro si lo hace después de la entrevista o antes de la entrevista. A mí me queda la impresión de que fue antes de la entrevista que dio a Radio La Clave. Tengo la sensación, porque no queda claro. Él tampoco dice cuándo fue este diálogo. Pero con respecto a este cara a cara, tú decías, Toño, que hay un problema entre Vidal y Bravo. Puntualmente eso es lo que hoy día enciende el camarín o la polémica. Pero Alexis anteriormente dijo en una entrevista a Televisión de que no era el único problema que había dentro de este camarín y que por eso había que tener una reunión cara a cara. Dar lo mismo a los jugadores satélites. Eso es lo que quería hacer Rueda, aprovechar en Suecia, lejos, juntarlo a todo y tratar de salir limpio de una vez por cero. Y en el fondo que estuvieran los 10, 12 principales. O sea, los satélites, entre comillas, poco y nada iban a hacer en esta discusión. Pero está claro que hay tres grupos en la selección que son los que tienen más peso, que son la banda Pitillo, donde estaba Bravo, la banda de San Paoli, que se le llama a los jugadores de la U, más Alexis Sánchez Isla, que no pertenecen a nadie, pero que están ahí incrustados desde hace mucho tiempo, digamos. ¿Cómo encarrilar ahora este barco con toda esta polémica? Era la oportunidad de estar ahora a hacer este cara a cara en Suecia, sin duda. Pero el punto, sigo insistiendo, es ese, son los problemas que hay en el camarín. Hay un problema grave de ego en la selección chilena que Rueda lo va a tener que resolver. Y después de la conferencia de prensa hoy de Alexis Sánchez, para mí, el que queda más aún entre las paredes y la pared, sigue siendo Rueda y también sigue siendo la NFP. Porque ¿qué está diciendo el plantel? Que aceptan a Claudio Bravo. ¿Ellos están dispuestos a conversar con Claudio Bravo? Pero eso lo dice Alexis. ¿Están dispuestos a acogerle? No sé si me dé mi vida. Pero no, pero no. Pero ¿tienen el poder para no hacerlo? ¿Tienen el poder para no hacerlo? No sé, yo veo sus declaraciones, sus inscripciones. Sí, pero aquí se está planteando el tema así como, oh, si lo llaman, no, no lo van a aceptar en el plantel. Ellos tienen que aceptar lo que diga el técnico, punto. Pero yo veo lo siguiente, ¿qué pasa si el día más en la próxima nómina Rueda no lo convoca a Bravo? Va a ser, obviamente, responsabilidad y decisión de Rueda. Todo eso tiene que decirlo en la conferencia de prensa el viernes. Yo creo lo mismo. Yo lo que tengo entendido, por información que me ha llegado desde la NFP, que Rueda no quiere hablar del asunto, que quiere enfocarse solo en la formación y los aspectos técnicos del partido del día sábado, pero es imposible que lo eluda. Es imposible. Primero, una pregunta que tú hacías aquí fuera de cámara, que era, ¿Bravo sigue siendo capitán? Uno, dos, ¿lo va a volver a convocar? Y tres, Julio Rodríguez, ¿tuvo alguna posibilidad de llegar a la selección? Y si no llegó, ¿por qué? ¿Por su decisión técnica o por qué Salalo y todo? O sea, estas tres preguntas las tiene que responder. No sé si las va a responder, pero está de Pepe Grillo hacérselo. O sea, hay que hacerse. Bueno, ahí va a depender un poco de cuánto lo presionen los periodistas que están en este minuto cubriendo la selección. Depende mucho, no solo de quien se sienta frente a los micrófonos, sino de los que están detrás para hacerle hincapié o contrapreguntar sobre situaciones que hay en ruedas. Pero la situación sigue siendo en coma para ruedas, sin duda. Yo creo que es el peor de los personajes que están involucrados en esta trama, es él. Lo que pasa es que queda preso a sus palabras. Porque las declaraciones que vino haciendo desde que llegó de Europa eran se van a juntar todos, él daba por hecho que llegaba Bravo, que Bravo era su capitán, y que este viaje iba a servir para limar las presas. Al contrario, agrandó la distancia entre los referentes, Bravo no llegó a la cita, y ahora además tiene que resolver el tema del capitán. Pero hay un detalle. Si Bravo efectivamente le dijo, o sea, no tengo por qué no creerle a Claudio Bravo, pero yo le dije al técnico que no me nominara, y lo nomina... Eso también hay que preguntarse de la rueda. Sí, pero es porque yo creo que el viejo zorro dijo, a mí, explícaselo tú a la gente. Yo te nomino, tú te restas, explícaselo tú. Porque él no iba a asumir la cuestión que decía... Pero hay una cosa, yo creo que ahí... El presidente Bravo tiene todo el derecho a sugerir gente para el cuerpo técnico. De hecho, San Paolo y lo sugirieron los cabrones en el camarín de Argentina para reemplazar a Usá. Lo pidió Messi, lo pidieron todos los cabrones. Tracaba a San Paolo y mire cómo le fue con Chile. La faquería Simeone. Exactamente. Sugerir está bien, lo que él no puede es imponer. Entonces, lo que a mí me hace ruido es que Bravo se baja porque no es nominado Julio Rodríguez. Ahora, si lo bajó Rueda o lo bajó Salá, de todas maneras es una esfera que está por sobre el control de Bravo y él no debería tener injerencia. Él sugiere, y me parece correcto, el arquero con quien él ha trabajado... Ojo, que Bravo con Julio Rodríguez no solamente trabajó cuando estaba en Colo-Colo, permanentemente hay una vuelta de información y hay un trabajo y cuando Chile jugaba partidos por la selección, cuando Bravo jugaba por la selección, Julio Rodríguez le mandaba material y preparaban el partido por fuera de la selección. Había un trabajo complementario que es una cosa que hace Bravo por su cuenta. Pero fuera de Pinto Dural. Fuera de Pinto Dural, lo que él no puede imponer el nombre y bajarse porque no se va a hacer. Porque el otro día en Radio Agricultura hablábamos con el preparador de arquero de la Real Sociedad que trabajó con Bravo y él decía a mí Bravo... Navajas. Navajas, Ricardo Navajas. Y él me solicitó... Roberto Navajas, perdón. Él me solicitó trabajar con la selección chilena para la Copa Centenario. Al final no se concretó porque la federación decía, no me llamó, pero Bravo me dijo que él había sugerido mi nombre para incorporarme al cuerpo técnico de La Roja. Y en ese momento Pisi se negó porque ya había incluido Ovalle. Y lo que decía Navajas era lo siguiente que me llamó la atención. Me dice, más allá de la capacidad que tengan los preparadores de arquero en estos periodos tan cortos de selección, lo que necesita un preparador de arquero con un futbolista bajo su orden es trabajar la cabeza. Es trabajar mentalmente los partidos, el aspecto psicológico. No tanto si tiene que volar hacia la izquierda, a la derecha, qué trabajo de piernas tiene que hacer en tres días, porque eso no lo consigue nadie modificar, porque ellos ya traen un trabajo... Entonces, finalmente, ¿qué es lo que le da a Bravo? A mí me daba la impresión, por las palabras Navajas, era la tranquilidad de tenerlo cerca, una confianza, pero más que nada a la cabeza, no a que va a volar un centímetro más hacia la izquierda o va a llegar abajo en una chique. ¿Sabes cuál es el detonador de esto? Que Rodia le aceptó a Bravo sondear a... Y, de hecho, hay un WhatsApp de Jerez, el pato Jerez citándolo a Pinto Durán. ¿Eso es lo que reconoce Julio Rodríguez? Claro. No, si yo lo vi. Yo lo vi. Me llegó un recorrido a la bruja. Entonces, y en el fondo fue... Yo creo que lo que sacó de su casilla a Bravo fue cuando supo que en fondo Salano lo quería Julio Rodríguez. Esa es la historia. No lo quiere. Entonces, dijo no, entonces no voy. O sea, acá el problema fue que Rueda se arrancó con los tarros... No, 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 no. Pero si Rueda también tiene la potestad de nombrar... Rueda tiene la potestad de nombrar el AS, el cuerpo técnico. De hecho, su preparador de arquero está en Colombia. Está en Colombia porque estaba recién operado. Sí, pero no fue con él a Brasil, pero ahora lo tiene ya votado. No lo ha llamado. Pero parece que ellos venían separándose hace un rato. Lo que te digo es que, si bien Rueda tiene la potestad de ser el cuerpo técnico que desea, por algo es el técnico, también la NFP, por una cosa de estructura, tiene la potestad de vetar algún nombre. O sea, no, ese no. ¿Por qué? Por estas razones. Porque aquí no había una razón económica. Recordemos que la hubo insistió en que había ganado su bolsillo. Yo conversé con Ovalle en la radio y la verdad es que me pareció un buen muchacho, pero... Ahora, ya está fuera de la selección Ovalle, no está en el trabajo. No tenía contrato, nada. Pero también tampoco se explicaba mucho qué hacía la selección. No es que él no sea un técnico capacitado, pero la selección tiene otro precio. Tendría que haber habido, uno supone, ¿no? Es que Pizzi, recordemos, trabajó con Ovalle en la Universidad Católica. En Santiago Morne, en Santiago Morne, en Santiago Morne, en la Universidad Católica. Cuando le pregunté con qué arquero había trabajado, la verdad es que salvo Tocel y Cerda, no había llegado ni uno. ¿Y Bitley? ¿Ah? ¿Bitley? Bueno, Bitley es del riñón de Salah, ¿cachai? Entonces, esas son las cosas que al final se metió ahí bravo. Es decir, oye, Salah mete a Ahumada, mete a... A Caputo, a Roble. A Caputo, mete a Roble, mete a Bitley. A la del Canale. Pero Salah también tiene una cosa. Es entrenador de fútbol también. ¿Cachai? No es un simple dirigente. Pero en su rol de dirigente, él nunca tendría que tocar lo que hace Rueda. Debería dejarlo hacer. El tema fue que en el momento que Bravo le pide a Julio Rodríguez y Rueda le dice, voy a verlo, ahí empieza a crecer el asunto. Yo creo que en un momento se formó la expectativa de que sí, iba a llegar Julio Rodríguez. Ahora, si llegaba Julio Rodríguez a la selección, igual iba a mantener un lido. Pero es que no se molesta a Bravo según sus palabras, porque nunca le dieron respuesta a que Julio Rodríguez iba o no venía. Lo dejaba en el aire. Lo dio claro. Claro. Y apareció... Hasta la nómina. Hasta la nómina. Y eso fue lo que Bravo considera que fue una maniobra realizada por la NFP y ni siquiera por Rueda. Dice, esto lo genera la NFP para mí, ponerme entre las paredes a la pared. De hecho, lo personifica en Arturo Salah. Claro. Y ahí eso es lo que detona el malestar de Bravo. Porque comunicacionalmente la NFP siempre protegió a Bravo. Recordemos cuando Bravo se baja de la nómina ante Bolívar y Paraguay, argumentando que venía llegando al sitio y que necesitaba recuperarse. Pero esa era la política Pisi. Claro, no. Pero comunicacionalmente la NFP también lo blindaba, Bravo. Sí. Ahora lo llevó al frente desde la nómina y adelante. De hecho, el que quedó con un chaleco mono ahí fue Pisi. Pisi. Porque al final quedó con los otros jugadores. Aquella vez y con lo de Rodrigo Gómez. Bueno, tuvo que salir a decir que él había tomado la decisión cuando en realidad la decisión había venido de adentro. Vamos a ver cómo continúa esta historia de Claudio Bravo. Recordemos, la selección juega este sábado y el próximo martes en Europa. Primero ante Suecia, luego ante Dinamarca. El sábado, aparentemente, ya vamos a analizar eso, el capitán sería Alexis Sánchez. Después de ver la encuesta le vamos a explicar por qué. Vamos a ver las preguntas que tenemos para el día de hoy para que ustedes interactúen con el hashtag El Deportivo LT con respecto a Claudio Bravo y este tema de si continúa la resistencia dentro del camarín. Vamos a dar una vuelta a todos. Está pesada la rueda ahí. La resistencia del camarín de La Roja después de la polémica que desató sido un 75%, no un 25%, con más de 1.700 votos a esta altura de la tarde, del programa. Muchachos, el día sábado, Guarelo, tú decías, creo que Medel va a ir de volante. Sí. Si la FIFA aplica el reglamento, ¿qué está suspendido? Sí, no debería jugar. No debería ser jugado porque fue impulsado ante Rumania, fíjate. Puede ser. En el amistoso previo a la Copa Confederación. Yo creo que lo que quiere Rueda es un equipo muy alto, muy buen cabezazo y una de las posibilidades, Medel pulgar como dos volantes de marca, Vidal y Aránguiz para la salida, Sánchez y Castillo arriba y atrás Isla, Díaz, Maripán, Bocellul, bueno, y Herrera en el arco. Quiere un equipo alto porque a Chile, bueno, él tenía el diagnóstico que a Chile le hacían muchos goles de cabeza. Ese sería un equipo ya para el segundo partido con Dinamarca, tomando en cuenta que si la, porque a la NFP hasta ahora no le ha llegado ninguna notificación de la FIFA, pero ya planea Rueda que Medel no lo va a tener. Vamos a ver a Medel a partir de ahora como volante polaco tomando en consideración esta predilección de Rueda por los zagueros altos. Yo creo que hay dos cosas que hay que hacer acá. Primero, revisar los equipos de Rueda, antiguamente. Y segundo, ver la estructura, sobre todo en el mediocampo, de cómo arma sus equipos. Y otra cosa más, no nomina a Díaz, no está Marcelo Díaz. No. Entonces ahí sí que te puede calzar el Gary Medel. Ya que nomina a Maripan, ya que está Díaz, yo creo que está, probablemente va a buscar. Ahora uno dice, a Rueda le gustan los centrales altos. A la mayoría de los entrenadores le gustan los centrales altos. Salvo a Sampaoli. Claro, pero es que lo que pasa es que muchas veces no los tenía. Él en serio no los tenía. Claro, claro. No, pero le gustaba mucho la salida con los pies y eso a veces se le entonjó a los zagueros altos. Maripan y Pablo Díaz, los cinco tienen menos de 25 años. Por lo tanto, son cinco tipos que, a mi juicio, son los que van a completar el proceso. A diferencia de otras zonas del campo donde hay jugadores experimentados como José Llur, 33, imposible que llegue con 38. El mismo Arturo Vidal no va a llegar en la plenitud. Para llegar una pregunta. ¿Le nominó a José Llur y a Herrera la U? ¿Algún otro? No, a esos dos no. Ya, pero son jugadores importantes. Titulares. Y a Colo Colo no le nominó ninguno. Ninguno. O sea, por ver, en corté el parte. A mí me llama la atención. Lo podemos analizar después. Me llaman porque él habló muy bien de Valdivia cuando llegó, casi una pieza fundamental, y no lo llaman. Lo habrá visto mal físicamente. No, a mí me llama la atención. Lo habrá visto con mucha... A mí me llama la atención porque... O simplemente dijo... Porque en el microciclo no llamó a nadie de la U, salvo Lorenzo Reyes. Que estaba suspendido contra Vasco de la Gama, la U lo facilitó. O sea, el cambio de Colo Colo no me va a ser. Por eso, el alegato de Guedes. Este es el problema que genera las reuniones con los técnicos, siento yo. Que te abre este tipo de discusiones. Está nominando por qué. Porque tiene razón lo que dice Guarelo. ¿Por qué no convoca a nadie de Colo Colo y sí convoca a dos jugadores titulares de la U y la U juega a Libertadores? Pero es que hay otro tema, Toño, que deja aclarar la fecha. Porque la selección, los jugadores del medio local, vuelven el día jueves 29 de... de marzo. Y la U juega el viernes 30 en la Florida. Un partido importante para la U. Y no va a contar con Bosayur. Porque si Bosayur juega el martes en Europa y llega el jueves, no lo van a arriesgar. No, Guerrera tampoco. Tomando en cuenta, y es probable... Guerrera tampoco. Tomando en cuenta que el martes juega con Racing. Entonces Colo Colo jugaba también el día... Con Delfín, el miércoles. El miércoles, un día después. Claro, un día después. Y claro, Colo Colo jugaba el sábado con Católica. Guedes o Mosa, porque Mosa también dijo, hay que privilegiar la Copa Libertadores. Seguramente Solito, mira, juego con la Católica. No me nominía ningún futbolista para no dar ventaja, porque ahora llegan los días jueves. Pero la U le sacan a Bosayur y Guerrera. No sé si Hoyos es cándido... Bielsa no se juntaba con ningún técnico. Con ningún técnico. Y convocaba, convocaba, convocaba. Los técnicos pataleaban, que no los pescaban, etc. Pero convocaba por los intereses de la selección. Ahora, que se haya reunido con técnicos, me acuerdo que lo conversamos. Te genera las dudas. De que quizás te convenció más uno, generarte más empatía con otro. Pero ese finalmente termina siendo nuestro problema. No problema para él. Porque en el fondo, una ciencia cierta no sabe lo que realmente pasa en esa reunión. A mí, personalmente, me parece que tiene que haber una comunicación entre los entrenadores y el cuerpo técnico de la selección. Para mí es fundamental. ¿Y escuchar sugerencias, por ejemplo, así? No, es que tú no sabes si son así. Pero públicamente, Guede había... Sí, está bien. Había abierto el paraguas y el dicho. Sí, pero hay otras cosas mucho más importantes que si me nominas uno o no me nominas otro. Tiene que ver con los fondos, tiene que ver con el cuidado de los jugadores, tiene que ver con la calidad del entrenamiento. O sea, piensa tú una cosa. Parece un tío de esta lectura. Piénsate una cosa. Pablo Guede habló, y habló hace mucho tiempo, acerca de la planificación que tenía él en el mediano plazo. Es decir, hasta que terminara la primera fase de Copa Libertadores. Con la cantidad de minutos que tenía que tener cada jugador. Compartido a mí, todos, en fin. Entonces, ese tipo de conversación normalmente se comparte con el cuerpo técnico de una selección. Allá él, si finalmente le dice... Si recoge el guante o no. Ahora, Cristian tiene razón. Dice, nomina uno, no nomina otro. Pero, ¿por qué? ¿Por qué en este caso Reinaldo Rueda podría, entre comillas, favorecer a Colo Colo? ¿Qué gana él? Tiene que haberle pedido... ¿Qué? Empatizó más con él. ¿Empatizó más con él, no? ¿Pero por qué? A ver, ¿cómo se lo planteó? Pero el ruego, a lo mejor el ruego, mira, me estoy jugando a la vida, me juego a la vida con Católica y el dirigente. ¿Pero qué gana él? No, no gana nada. Porque yo me imagino que Opasso tiene que ser el candidato para reemplazar a Isla. Opasso y Valdivia eran dos jugadores que tendrían que estar. Pero ahí Baeza también, quizás. Pero los tuvo en el microciclo y a lo mejor no le gustaron. Démosle la derecha rueda que no acepta presión y a lo mejor los vio en Pinto Durán esos cuatro o cinco días. Y los que vio de Opasso y Baeza no le gustaron, posiblemente. A mí Opasso me ha llamado la atención... ¿Cómo han bajado los últimos partidos? A mí me está llamando la atención lo desarmado que está Colo-Colo. Lo poco sólido que es el equipo. Yo diría que se desarma con el correo del partido. Porque el primer tiempo de la Udeconce para mí fue... ¿En cuánto llegó? No, no, te estoy diciendo. En cuanto a ordenamiento. Para mí fue bueno en el ordenamiento. Es que la defensa de Colo-Colo está firme. Y se fue. Y en el segundo tiempo fue cayéndose de a poco, de a poco, de a poco. Y termina la Udeconce, que no es un equipo que te ataca con mucha gente. Claro, pero te pesa meter pelotas y todo. Pero no es un equipo que ordenadamente te filtra una pelota. No, ellos te van con todo. Y ahí Colo-Colo yo pensé que iba a sacar el oficio, iba a sacar el delantado. Decir, a ver, paremos acá. Y no. Y se mete otra. Y yo me acuerdo de una declaración de Gede cuando fue a Fox Radio que dijo, a nosotros nos incomoda mucho marcar en nuestra zona. Y el otro día se lo notó. Entonces como que se va desarmando durante el partido. Pero curiosamente Gede muchas veces privilegia el repliegue en su propia zona. Porque entiende que el daño va con el espacio. Gede está privilegiando sumar a como dé lugar. Porque la sensación que me da. Yo no vi los dos primeros partidos con lo Colo esta temporada porque estaba fuera de Chile. Pero ya contra... Juntos los que ganó. Ya contra Palestino... Ya, pero, pero, pucha, el Cavalieri lo conoce bien. Y Cavalieri le conoce bien. Y Cavalieri siempre meten problemas. Y de, ok. Contra O'Higgins. Uy, de nuevo el equipo no aparece. Contra Nacional, nada. Nada, nada. Los colombianos se defendieron bien. No te dejaron entrar y te ganaron el partido. De hecho no llegó ni una. No llegó nunca. Contra Guachipato. Fue ni vuelta. El pelotazo en el travesaño. ¿A quién fue? De Urzúa. De Urzúa. Urzúa. Tres minutos del final. A punto. Y ahora con el traelo de Coce. Sí, el penal fue una vergüenza. No se puede cobrar ese penal. Los árbitros chilenos están... No sé. No sé qué está pasando con el arbitraje. Pero bueno, si no te cobraban el penal. Empataba yo a uno. Un partido horrible. El partido horrible estaba igual. Entonces hay algo. Tú puedes tener un partido malo. Dos. Pero cuando ya hay como cinco contra... O sea, está bien. Zafaste en La Paz. Zafaste. Pero el partido fue muy malo. Y yo a eso le sumaría la lectura de los partidos que estás teniendo. No, porque si te está colgando Rivero. Porque Rivero tú le estás tirando el melón. Se hace el espacio y mete el gol. Estás dependiendo demasiado a Rivero. Porque los cambios contra Atlético Nacional fueron malos. Fueron hasta inextendibles. No, no. Eso no exige ahí. Contra los de Conce lo mismo. Teniendo en el banco a Brañez Carvallo, a Nico Maturana. Coloca juveniles que no tienen mayor minutaje. Roboste por Pinares. Que es el caso más sintomático. Carvallo viene a ser figura en Antofagasta. Ya jugó en primera división. Te puede generar al... Bueno, y Maturana es un jugador que él conoce perfectamente. Él lo pide desde México. Porque él fue el que le sacó más brillo en Palestino. Y me parece que ahí también hay un problema. No sé si está nublado. A lo mejor está buscando minutaje. Calzar con esta planificación que hizo. O definitivamente tiene algunos jugadores cortados que lo llevan a la banca para ser número. Fierro. Fierro de uno. De hecho, el otro día dije, ah, va a meter a Fierro al medio en vez de Roboste. Dije, claro, porque él le puede atorgar marca cuando vuelva, una salida. Nada. Y eso que recordemos que a Fierro lo probó en sus primeros experimentos oficiales. Como central derecho. Y como interior derecho. Como interior derecho. Y como central derecho. Poniendo a Felipe Campos como lateral derecho. Oye, pero a propósito de lo que decíamos del inexplicable penal que le dio el triunfo de Concepción. Que sumó esta nueva polémica. ¿Qué les parece esto del bar que se instaure en Chile? Perdón, puedo hacer una pregunta. ¿Usted vio en el partido el otro día? Sí. En vivo me refiero. El de Colo Colo. ¿Cobraban ese penal? Desde la cámara. Sí. A primera vista pareció penal. Porque hubo un movimiento paso. Exacto. La cámara lenta después se ve que... La cámara lenta te muestra el detalle en que no le pega. Él siente el roce, da el paso y ahí se tira. Pero uno cuando lo ve en el vivo, dice... ¡Ah, penal! Claro, lo extraño es que el árbitro nos paga esa imposición. El árbitro... No, salvo Opaso, el resto era penal. Y nadie reclama. De hecho, el árbitro le dice, Jona, le dice a Opaso, no reclame si nadie te está acompañando. Como diciendo, oye, si todos vieron que fue penal. Hasta ese momento nadie le colocó lo dudó. Desde el punto de vista del árbitro asistente, yo creo que él tenía más visión que el árbitro. Absolutamente. Y él lo podría haber visto. El asistente de ese lado, porque... El contrario, digamos. Claro, porque el del otro lado está a la mitad de la cancha. Claro, para Jona es penal porque se ve desde el punto de vista. Y de hecho, él está derecho. O sea, él no tiene cómo ver de un golpe desde atrás, no tiene cómo saber si fue o no. Claro. Y de hecho, hay un pequeño roce y yo creo que por eso Opaso se dice, Dan Barré, porque siente que lo toca. Ahora, que después, como dices tú, ahí tiene que estar el otro asistente y decirle de lado, oye, compadre, no pasa nada. Y él tiene esa visión. Exacto. Él tiene esa visión. Oye, pero ¿es necesario el VAR ya a esta altura o no en Chile? Yo creo que es inevitable. La otra vez, una entrevista con Castrilli, en la gran radio ADN, decía que... ¿Están agrandados sus radios? Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. En el programa argentino, los tipos salen con publicidad de mate, andan tirando, que hacen un show en tal parte, que van a dar una charla, bueno. Las peñas, van a decir las peñas. Pero no, ojo, que vamos a dar en cuero dos a mañana. Bueno, Castrilli decía, el VAR es inevitable, paulatinamente va a llegar a todos los campeonatos, porque además la tecnología cada vez es más barata, es más accesible. Y es una realidad que nos vamos a tener que acostumbrar. Ahora, evidentemente que necesita ajustes, necesita fluidez. Si el VAR más encima, como ocurrió en la Copa de Confederaciones y en algún otro campeonato, cobra mal, es más problema que solución. Y lo que dijo el mismo Castrilli en la Copa de Confederaciones, finalmente detrás de la pantalla hay una persona, que también tiene que decir. Y hay muchas jugadas donde nosotros cuatro vamos a tener cuatro opiniones distintas con la repetición, con la cámara lenta, con toda la tecnología a nuestro favor. Y ahí lo importante siempre es el criterio del árbitro. Y hay un peligro más que tiene el VAR, que es quitar la autoridad al árbitro y tengáis un árbitro miedoso, un árbitro que anda preocupado todo el rato a la cámara, un árbitro que no se atreve a cobrar, un árbitro que en todas esas jugadas, donde hay roce, donde hay un margen, inmediatamente vaya a la pantalla y el partido pierda toda la fluidez. Porque en muchos casos el VAR lo define el árbitro. El árbitro va, por ejemplo... Bueno, se supone que él lo tiene que pedir. Claro, en la Bundesliga uno ve a los árbitros, corre hacia una camarita central y él toma la decisión. En la Copa de Confederaciones muchas de las decisiones estaban, recordemos, arriba, en una tribuna donde había una reunión de árbitros. Sí, pero... Entonces los futbolistas dicen, yo me quedo tranquilo, si el árbitro va, ve al VAR... Pero no siempre lo ve. No, por eso te digo que los futbolistas, leyendo varios episodios, digamos, donde existe el VAR, yo me quedo tranquilo cuando el árbitro va, ve la cámara y listo, ya. Bueno, Chile, ¿qué es la cabeza? Es una sentencia más o menos de lo que yo le doy a la derecha. Pero cuando veo que hay siete tipos en una sala, que no sé si alguna vez fueron árbitros o no, a mí me llena de sospechas. Bueno, de hecho, los que están arriba tienen que ser. Tiene que ser, sí, porque son árbitros FIFA. Con el Mundial, por lo menos, tienen que ser. Exactamente. Ahora, lo que pasó con esa Portugal, en la Copa de Confederaciones, que es un penal y que el árbitro simple... O sea, era clarísimo. No solicitó el VAR. No, era clarísima. Bueno, eso provocó toda la controversia y creo que en el Mundial del Clubes también era un gol mal anulado. Es que ahí se iría a cambiar. Yo creo que los técnicos deberían tener una potestad. Una vez cada tiempo, no sé. De ellos también solicitarlos en alguna forma política. Pero limitado. Hay una cosa que el fútbol es fundamental, que es la fluidez del juego. No es lo mismo que el tenis, no es lo mismo que el básquetbol. En el fútbol, parar un minuto, te saca el ritmo, te corta el partido. Y tú, de repente, hay equipos que están, 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 y se lesionó un gol y se salen, se salen. Entonces, por eso es tan peligroso esto de cortar para ver, porque le quita fluidez. Además, definir bien para qué es el VAR. Porque hasta el día de hoy mucha gente no sabe, oye, pero ¿cómo esto? ¿No es VAR? O sea, ¿este offside no se determina a VAR? Son tres, son goles que no fueron. Si se atraviesan o no atraviesan la línea. Atraviesan o no atraviesan la línea. Penales y expulsiones. Hasta el momento esos son los tres tipos de incidencia de los palés. Por ejemplo, si hubo... Pero si hubo... ¿Cuál es producto offside también? Sí, pero sí, pero no... Entonces es como extraño. Claro, pero ahí tiene que tener, ahí es el árbitro el que dice, si tiene la duda, o si el asistente le dice, yo tengo la duda, entonces llaman a los de arriba y le dicen, oye, necesito ver esta repetición. Y le dicen, pero inicialmente está hecho para esos tres. No para que, oye, lo tocó, no lo tocó. No, chao, eso no... Porque recordemos... Y yo creo que eso es súper importante darle fluidez, pero fíjate que en muchas partes, y aquí es donde yo veo algo que es inevitable que va a llegar, dicen, no, el fútbol es lindo con sus errores, con todo lo que tú quieras. Sí, ya, se las doy. Chile está jugando a la final del mundo. Chile está jugando a la final del mundo. Es muy de que el lado está en el cuadro. Claro, po. Alexis Sánchez, 0-0, minuto 89, y Alexis Sánchez encara al arquero, se lo va a sacar y le pega un combo. Y el árbitro no dice nada. ¿No van a pedir VAR todo acá? Y al R. Se sacan los lesos, po. Y al R. Y al R también, ¿vale? Sí, de hecho, cuando... Oye, este buen que está haciendo tiempo, está haciendo tiempo. Y si Chile va ganando 1-0 y queda 30 segundos, quédate en el suelo, no más, po. Pero si uno, cuando Medell mete el hachazo y levanta... A Messi, a Messi, a Messi, a Messi, a Messi. Oye, le está de como culinario. Pero cuando llega a Biblia y se le hace de vuelta a Alexis, oye, bueno, asesino... Criminal, mercado, mercado a Sánchez. ¿Cómo puedes jugar? Por favor, este burro. Entonces, eso te indica que inevitablemente va a llegar. Y te digo una cosa, y lo veo desde el punto de vista, y ahora desde un plantel, de un equipo. Si te preparáis, no sé, un mes, dos meses para una Copa, una Copa Confederación y una Copa América, un Mundial, te sacáis la cresta, que te vayáis para la casa porque te ganaron 3-0 y te metieron una boleta. No porque le cobraron un penal trucho. No como el gol de Ruiz Díaz a Brasil en la Copa América que es Chile que la mete con la mano. ¿Cachai? ¿Me entendí? Entonces, yo en ese sentido sí estoy... Pero, Rodrigo, tú eres futbolista. Partido contra Brasil. Copa América. ¿Te metís la mano? Minuto 90. Es que yo era tan weón en realidad. No, en serio. No, en serio. No, no, no. Y si te lo cobran, te lo cobran. Tú sabes que esa cuestión es mucho de la crianza... No, no, no. Es mucho de la crianza del barrio. De hecho, yo tenía compañeros, yo tenía compañeros en la U, en las inferiores, que le quitaban esas mañas que eran del barrio. ¿Cachai? Por ejemplo, y yo... A mí lo que me hicieron, a mí lo que me hicieron, por ejemplo, era que yo no metía los brazos para defenderme. Y me comía cada combo. Y el entrenador me retaba por eso. Leonel Sánchez, don Sergio Lecea, Nan Carrasco, me decían, levanta los brazos. Porque te estáis comiendo, y es verdad. Y yo jugaba así. Y me metían piñas, me metían cosas. Entonces, aprendí esa maña que era. Y a otros, que tenían la maña, siempre hacer así, se las quitaban. Con castigos, con vuelta a la cancha, cuestiones así. Pero eso es una cuestión muy típica de la crianza del jugador. Estoy pensando en el momento, el lugar, es como la... Te lo cambio nada más fácil. Partido contra Gana, Mundial, cabezazo, gol. Pero es distinto. Bueno, lo que digo es que son cosas del momento, que son parte del fútbol. Sí, pero es distinto. Es distinto, porque lo que tú estás haciendo ahí es tu último recurso de defender un gol y taparlo con la mano. Lo otro es distinto. Lo otro es, derechamente, hacer trampa. Lo otro es una forma ilegítima y que es castigada. O sea, de hecho, le costó la expulsión. Ya estamos llegando al final del Deportivo. Pasó rápido el tiempo con estos panelistas. Está quedando poco tiempo para los remates directos. Pero antes de ir con eso, ¿qué les parece lo que sucedió con el Club Social Deportivo Colo Colo, el terremoto que dejó Paloma? ¿Era inevitable esta...? La sé toda. Cuéntela, abuelo. No, mira, hace 11 meses... Porque se lo acusa Monsalve de... 11 meses. Muy cercano a Monsalve. 11 meses. Entrevistaba a Monsalve. No voy a decir la radio. Fue cuando él, entre gallo y medianoche, hizo este acuerdo entre el Club Social y Mosa. En abril. En abril. Fue una entrevista a los gritos. Le dije, ustedes tienen que mantener la independencia. O sea, el Club Social está para mantenerse equidistante y un equilibrio y tiene que defender a los socios. No, que vamos a comprar las acciones. Dije, ¿qué haces una colotón? Te estáis riendo, qué sé yo. Y yo le canté, a ti te van a usar. Te va a ir a transformar en un ladero este señor. 11 meses después, no está el acuerdo de la venta de las acciones. Monsalve viaja con el plantel, almuerza con los jugadores, tira penales y tirón libre de este jugador después de los entrenamientos, se ducha en el camarín. Carretea con Mosa. Carretea con Mosa. Y en las reuniones de la dirigencia del Club Social dicen, no la hagamos solitas a Mosa. Y eso no solamente lo hizo Paloma Norambuena, también lo hizo a Chiardi. ¿No te llama la atención que los dos representantes del Club Social en la mesa directiva se hayan vuelto en contra de Monsalve? Porque hubiera sido uno, Monsalve puede decir, bueno, es que este gai me tiene mala, la Paloma no me quiere, en fin, se la compró Vial, que es una cosa que usa mucho él. Que todos los que están en su contra están vendidos a Vial. Bueno, pero los dos, los dos, ¿por qué? Porque no dejaban que votaran con independencia en la mesa, sino que había que apoyar todas las mociones de Mosa Rajatabla. Y esto no la hagamos olitas. Pero además, sé que hay una cuestión muy importante. El presidente del Club Social estaba a resguardar a los socios, el patrimonio de los socios y la hipotética regreso del club a los socios cuando se cumpla la concesión. Tiene que mantener una independencia y tiene que ser intachable. No puede estar en el hotel de concentración carreteando con el presidente y llevándole nombres mientras reparte gualetazos a un intendente. No le corresponde estar tirando de los libres en los entrenamientos. No le corresponde estar almorzando con los jugadores. Yo sé que él está totalmente embriagado por eso de decirle Esteban Aparedes, Jaime Valdés, Pablo Ayede y creer y creer que él cuando da algún apunte técnico le hacen caso. Está totalmente y esto no lo digo porque lo interpreto yo. Es lo que me dicen desde Colo Colo. Él está completamente fascinado en su papel de hincha ultra VIP. Lo llevan para todos lados. Es como en este momento el niño mimado Colo Colo pero no está haciendo su tarea fundamental y para la cual fue elegido defender el patrimonio de los socios. El acuerdo de venta de acciones no existe y pasaron 11 meses. Nosotros lo entrevistamos en diciembre y decían no, ya va a estar. Cuando ya habían pasado 7 meses hubo 8 meses. Ya va a estar. No existe ese acuerdo. Colo Colo él se defiende diciendo que están buscando la... La fórmula. La forma y toda la cuestión. Oye, ¿qué es esto? Que están buscando los fondos de inversión para que se... Pero por último que hay emburradores. Claro, claro. No hay nada. Pero espérate es que Mosa no quiere vender. Es que quiere vender Mosa. Pero además tienen que juntar 18 millones de dólares y ya tuvieron un aviso que si bien no fue iniciativa del Club Social sí estuvo involucrado en la campaña que es hacerle la estatua al chamaco y nos juntaron 14 millones de pesos. Entonces, si no juntaste 14 millones de pesos... No, y recordemos la campaña que hubo de captación de socios del Club Social Deportivo que fue un boom el primer mes pero cuando vieron que no había ningún beneficio ya la gente dejó de pagar las cuotas. Lo único que lograron fue un descuento del 19% para 2.000 hinchas para la Copa Libertadores. 19% pero solo para 2.000 hinchas que además se vendieron creo que 600 a entrada. O sea, ni siquiera permearon en eso. Entonces, y ahora dice que el acuerdo en mayo lo va... lo tiene que someter a la... ¿cómo se llama? La Asamblea de Socios. O sea, ahora te acordé de la Asamblea de Socios pero cuando pactaste con Mosa no fuiste a la Asamblea de Socios, pactaste directamente. Y falta un detalle que es lo que... hay que leer esa carta de Paloma de Norambuena porque está muy contundente. Dice el fallo de la... de la Cámara de Comercio por el pacto accionista. El fallo de la Cámara de Comercio por el pacto accionista que puede perder según el reglamento de Colocó del Estatuto puede perder con el Club Social sus dos asientos en la mesa y con eso Vial pasa a ser la mayoría. Y si el fallo es adverso al otro día Mosa está fuera del club. O sea, en el acuerdo que hace 5 veces dice acuerdo y eso está prohibido por el estatuto del club. Ni siquiera se había leído los estatutos siendo abogado en un par de ocasiones. Y lo otro que es una información que no ha trascendido el Club Social y Deportivo de estos dos años en gran parte se ha financiado por un préstamo personal de Pablo Acherli. Un préstamo de consumo un crédito de consumo de 20 millones de pesos. Usted lo va a negar Monsalve te va a decir no, está todo porque es un gran negador. Pero me parece que las pruebas contundentes están a la vista. Bueno, ahí estaba la situación que hoy día el Club Social y Deportivo Colo Colo con una exposición brillante de Juan Cristóbal lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo entre Paloma Norambuena Monsalve Acherli y, lógicamente, Aníbal Mosa hoy presidente de Blanco y Negro. Después de esta exposición quería remate directo. No, ahí la tenés no, ahí la tenés, Clarín. Pero si esta yo se la canté. Mira, yo hablé con Pablo Acherli hace una semana y me dijo ¿sabés qué? Tenías toda la razón cuando te agarraste con Monsalve hace un año. Tenías toda la razón si el pacto ese pacto de compra acciones es una idea descabellada absolutamente ridícula que los socios de Colo Colo junten 18 millones de dólares para pasárselo a Monsalve para que él compre acciones y las acciones ¿de quién van a hacer? De los socios de Monsalve del Club ¿de quién van a hacer las acciones? ¿Y qué va a pasar? Y cada uno que aporte la plata se va a quedar con las acciones entonces para eso que vayan y compren en el mercado formal porque para el precio que está ofreciendo Monsalve va y se las compra a Navial y te las vende al tiro si es tan bueno el precio es al final es un negocio para Monsalve entonces es completamente ridículo juntar 18 millones de dólares quiere juntar no quiere si él sabe que no puede y resulta que después para hacer un estatus de chamaco los mismos hinchas nos juntaron 14 millones porque tampoco están para tirar plata y no tienen confianza vamos a ir con los remates directos del día de hoy parte Rodrigo Goldberg por favor ¿por qué? toda suya este par desde ahora ya bueno gran expectativa lo que provoca el debut de la selección chilena este día sábado frente a Suecia y más allá de lo que pase en la cancha más allá de lo que vayamos a ver con esto de los centrales altos con Gary Medell como 6 su vuelta al medio campo tengo un un ingenuo quizás pero secreto deseo de que todo este problema que se ha suscitado con Bravo y con sus compañeros y con la NFP llegue a buen puerto por una sencilla razón los procesos que a algunos les gusta llamarlos así o los nuevos caminos como les gusta llamar a otros necesitan de un buen comienzo necesitan de la buena fe y de que cuando se inicia cuando uno se mira la cara como una persona recién se está empezando y se estrecha la van a decir vamos para adelante y no con rencillas anteriores ojalá ojalá que exista la madurez suficiente de todas las partes partiendo del capitán siguiendo con la NFP y Arturo Salá y también con por supuesto los involucrados del plantel para que esto quede atrás no para que sean amigos no para que sean amigos porque nadie quiere o usted en la oficina probablemente no es amigo de todos de todas las personas con las que trabaja pero sí que tienen una buena relación si se va a iniciar esto con técnico nuevo con proceso nuevo ojalá ojalá que empiece bien y que no empiece con rencillas anteriores porque ese ese germen es el que después se transforma en un cáncer que es indetectable al principio pero después ya no lo puedes parar ha pasado en selecciones y ha pasado en clubes ojalá que no sea hasta la oportunidad ahí estaba Rodrigo Volver hizo remate directo sobre la situación que se ve hoy día dentro del camarín de la selección y lógicamente toda la situación de Claudio Bravo y la NFP cierra los fuegos hoy José Antonio Casto Toño por favor la misma cámara toda suya desde ahora ya 2 millones de dólares anuales cuesta implementar el VAR en Chile puede ser que suene un precio más o menos alto pero con relación a lo que va a ocurrir en el mundo donde se va a implementar no podemos estar al margen y ajeno a esto le pido por favor a los clubes que hoy viendo la tercera varios presidentes se mostraron a favor de la implementación del VAR de que no sea un problema de recaudación de fondos que impida que llegue esta implementación a Chile que se pongan la mano en los bolsillos para los clubes para lo que genera el fútbol chileno en la actualidad para lo que genera la televisión 2 millones de dólares al año no es nada de verdad que no es nada por lo tanto no puede ser una excusa de que el VAR no llegue a Chile por problemas de plata ahí está abajo Sánchez Acosta su visión sobre lo que tiene que ocurrir con el VAR si se logra implementar próximamente la idea es que a partir del segundo semestre se pueda ya estar implementando este sistema ojalá sea así para transparencia y claridad ¿para todo el campeonato o te empezarían a meter algunos partidos? no, primera división los 8 partidos de primera división eso fue tiene que licitarse exactamente eso fue todo por hoy así termina el día del deportivo los dejo hablando Guarelo muchas gracias por venir yo me despido por hoy mañana nos vemos acá a las 12 en la tercera punto com chao chao chau 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 chau